La edad ideal es a partir de los seis años, que es cuando salen las primeras muelas de verdad y los incisivos, los dientes de delante, porque a esas edades, cuando son pequeños, hay que aprovechar para corregir cualquier problema que haya de hueso. Es decir, cuando ya son adultos, esos problemas de hueso no se pueden corregir y cuando están en crecimiento podemos actuar poniendo aparatos como son de avance o disyuntores, que lo que hacen es abrir hueso, también si tiene algún problema de espacio, es decir, que el niño haya perdido un diente de leche antes de tiempo, lo tenemos que corregir a esa edad. Por tanto, cuanto antes, mejor, porque son tratamientos que hay que actuarlos precoces, antes de que terminen el crecimiento. Gracias. 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 Gracias.